Viviendo slow up, no dejo de soñar Bebé, soy un dreamer, lo voy a alcanzar Mi life es un juego y todo sigue igual No culpes al game, esto no va a cambiar Pitches and money, lo que quiero ya Ser el dueño del juego y no poder frenar Contar mis billetes con seguridad Todo tiene un precio y lo voy a comprar Ya no quiero tener que buscar Si me lleno me van a encontrar Mi balón no se puede comprar Ya estoy listo para despegar Solo soltarme, dejarme llevar Para mostrarle mi capacidad Solo confío en mi creatividad Bebé, estoy listo, vamos a volar Solo yo, bitches go, sé quién soy hoy Voy por todo donde voy, ni lo sé, dog Soy el show, soy la voz, yo soy todo Quiero cash, quiero cards, quiero oro Viviendo slow up, no dejo de soñar Bebé, soy un dreamer, lo voy a alcanzar Mi life es un juego y todo sigue igual No culpes al game, esto no va a cambiar Pitches and money, lo que quiero ya Ser el dueño del juego y no poder frenar Contar mis billetes con seguridad Todo tiene un precio y lo voy a comprar Ya no quiero tener que buscar Si me lleno me van a encontrar Mi balón no se puede comprar Ya estoy listo para despegar Solo soltarme, dejarme llevar Para mostrarle mi capacidad Solo confío en mi creatividad Bebé, estoy listo, vamos a volar Solo yo, bitches go, sé quién soy hoy Voy por todo donde voy, ni lo sé, dog Soy el show, soy la voz, yo soy todo Quiero cash, quiero cards, quiero oro Voy por todo donde voy, déplam ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.